Familias de la zona urbana y rural del municipio de Yarumal quedaron inscritas en el programa nacional Más Familias en Acción. Para dar continuidad al programa Más Familias en Acción en el municipio de Yarumal, se amplió la cobertura de 2.313 cupos a 3.546 para las familias yarumaleñas de Estrato 1 del Cisbén. Un gran éxito, rotundo, total, muy contentos, muy satisfechos de saber que tenemos en Yarumal 3.583 familias beneficiadas con más familias en acción, es decir, que se han hecho acreedoras a subsidios para sus hijos, dependiendo si están inscritos en el programa de salud, crecimiento y desarrollo, si están estudiando, para los menores de 20 años. Entonces, fue un éxito total, la logística, todo nos salió muy bien, un gran esfuerzo desde la Secretaría de Protección Social, el Gobierno Nacional, toda la Administración Municipal, durante los días martes y miércoles se atendió la población rural, el 2 y el 3, jueves y viernes, que corresponde al 4 y 5, la población urbana, de tal manera que hoy estamos dando hoy viernes un parte de tranquilidad, de seguridad y de grandeza que le cumplimos a esta comunidad y que tenemos más personas beneficiadas en este programa. Apoyando el Plan de Extensión de Cupos de Más Familias en Acción, se inscribieron más de 2.000 familias entre los días del 2 al 4 de octubre, tanto de la zona urbana y rural del municipio de Yarumal. Los beneficiarios de este programa podrán satisfacer alguna de sus necesidades básicas con el fin de mejorar su calidad de vida. El proceso ha sido un éxito, la convocatoria fue excelente, los dos primeros días estuvimos trabajando con la zona rural, ingresaron el primer día 1.000 familias y en el día de ayer contamos con otras 500 familias. Y en el día de hoy estamos en el ejercicio y a las 3 de la tarde ya han ingresado alrededor de 1.050 familias. Ha sido un éxito, la gente quiere el programa, la gente está comprometida. A lo último de terminar todo el proceso de inscripción de Más Familias en Acción, se les da la charla. En esa charla es donde se hacen los compromisos, donde se les da saber cuáles son sus obligaciones y para poder continuar en el programa esos beneficios que deben de cumplir, como madres titulares y madres cabezas de familia en los hogares. Es así como se les recalca, se les dice ese acercamiento y ese compromiso que se debe tener. Son ustedes como madres de familia que se retiran de los programas. En ningún momento es el enlace municipal, el señor alcalde o determinados funcionarios. Se le dice muy claro a la madre de familia que si usted adquiere unos compromisos, los debe cumplir 100% o si no será retirada del programa. Los delegados del programa Más Familias en Acción a nivel nacional destacaron la organización que tuvo la alcaldía para esta jornada y el buen comportamiento de la comunidad. Debo entender que muchas familias estuvieron un poco, pues se cansaron un poquito, pero el comportamiento fue muy bueno para este proceso. La convocatoria ha sido muy buena por el municipio. Yo debo también reconocer en estos muchachos de colegio su compromiso con el proceso de inscripciones. Los beneficiarios de este programa agradecen la gestión hecha por el gobierno municipal en el afán de obtener cupos para más familias necesitadas y ellas lo agradecen con todo el corazón. Muy bueno, muy contenta porque le vienen a platicar a los niños, eso les ayuda mucho para el estudio. Me siento muy feliz. ¿Usted, ese subsidio que le llega a su familia, en qué lo utiliza? Ah, en el subsidio de las muchachas para los que le piden en los colegios. La una la tengo en el colegio y la otra en primaria, eso para cositas que le van pidiendo así en la escuela. ¿Qué palabras de agradecimiento le envía al señor alcalde? No, muchas gracias, que pues yo estoy muy contenta porque las muchachas me salieron favorecidas otra vez. No, no, estoy contenta, que muchas gracias al alcalde.